Buenas tardes, buenas noches a todos. En primer lugar, celebrar una vez más los diálogos de coyuntura que el Instituto de Invejección de Ciencias de Educación de la Facultad viene promoviendo para justamente interrumpir un poco el curso de las luchas y también de nuestro trabajo para reflexionar y pensar en dónde estamos parados y hacia dónde vamos. Voy a tratar de ser muy sintético, simplemente levantar algunas cuestiones de lo que se vino planteando, tal vez darle una vueltita para estimular el diálogo posterior. En primer lugar, enfatizar esta idea que trae Gary y también Sonia y Ramián respecto del carácter integral, multidimensional de las políticas neoliberales en Argentina, en América Latina y en el mundo. Se podría decir inclusive que al menos en Argentina adoptan la forma de un nuevo proyecto, modelo civilizatorio, que aborda cada una de las dimensiones, que pretende inaugurar un nuevo orden social, económico, político y cultural, tal vez como nunca lo hayamos visto y tal vez con una torpeza también desmesurada. Que no implicó que se haya generado en esta idea de producir un nuevo sentido común un dispositivo pedagógico de nuevo tipo que a mí me parece importante entender y que trasciende el sistema educativo y que tiene que ver con esta articulación perversa de parte del Poder Judicial, de gran parte de los medios de comunicación, fundamentalmente de los corporativos y la intervención pública también especializada de nuevos sujetos en el campo pedagógico. Fundamentalmente las empresas de software educativo, de la cual por ejemplo el actual, no sé si sigue siendo todavía, el Ministro de Educación de las Provincias de Buenos Aires forma parte de estas empresas, el ex Ministro y actual Senador Burris también, ¿no? También un regreso sin gloria pero con bastante potencia de los organismos de crédito internacional, los organismos internacionales en general acompañando y acompasando la producción discursiva de estos grupos, las ONGs que también se mencionaban pero que también adquieren un protagonismo fundamental, no solamente como sin sang, sino también como actores que en muchos casos actúan y de manera directa en el sistema educativo. De acuerdo, en la empresa Natura, por ejemplo, cuatro provincias de Argentina generando contenidos educativos y propuestas pedagógicas en asociación con los ministerios de educación provinciales. Y también la irrupción de productores y conductores de TV, que de los cuales nos reímos bastante, pero que también generan un clip importante con su presencia y su palabra, muchas veces onza pero efectiva, en articulación con estos otros actores. Y también, por supuesto, un paquete de políticas educativas dispersas que me parece que, como planteaba Sonia, están pensadas, bueno, lo confesó el exministro, ¿no? Están pensadas como una estrategia explícica, no impulsar una reforma educativa con un corpus doctrinario central, sino generar múltiples y dispersas iniciativas de iniciativas de política que confundan a la resistencia, pero que también ganen eficacia por defecto, por decirlo de alguna forma. No solamente por defecto, sino por defecto. Se sigue aquellas que pasaron bajo esta lógica de ser políticas de PowerPoint, ¿no? Estructuradas en función de licuar los contenidos, impulsar ciertos significantes y a partir de ahí generar también la apariencia de participación y de interpelación a distintos sectores y distintos actores. Lo que tiene de peculiar, tal vez, este nuevo modelo civilizatorio o este proyecto de instalar un nuevo modelo civilizatorio es que gran parte de las políticas o el foco de las políticas más agresivas se realizó sobre los docentes, sobre los sindicatos docentes y sobre los docentes. Tal vez porque los docentes, el lugar, la obra docente, estaría inhibiendo la posibilidad de muchos negocios, ¿no? La escuela del futuro o la secundaria del futuro, eliminando el quinto año y parte de las horas de copresencialidad de los alumnos en la escuela, también tienen este sesgo, en mi parecer, posiblemente como, no solamente en contra de los docentes, sino destituyente del lugar y del trabajo de los docentes, ¿no? Este viraje de pasar, de elaborar el discurso pedagógico-educativo de la enseñanza al aprendizaje y del aprendizaje, digo, como auto-aprendizaje sostenido por software educativo, es una interpelación bastante complicada para pensar cuál es el lugar y el trabajo de los docentes en este espacio, no solamente para ajustar el sistema y la escuela, sino también para habilitar nuevos negocios vinculados a estas empresas de software educativo, empresas de tele-educación, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué con los docentes? ¿Será por la historia de lucha de los docentes? Porque en la década del 90 fueron los que más resistieron en los embates a las políticas neoliberales del gobierno enemista y fueron los que lograron, en torno a la carpa blanca de su lucha, concentrar o reconcentrar la lucha que la misma transferencia había dispersado en todas las provincias? Porque tuvieron esa capacidad que reclamaba Sonia de poder generar una interrupción vívida y sentida y disputar sentidos con la sociedad como fue la carpa blanca, donde el lema hoy somos todos docentes se multiplicó y lo portaron desde la selección, bueno, eso se muestra muy bien, etcétera, generando esa posibilidad de una conversación con la sociedad que tal vez otros actores y otros trabajadores, a los que también odian, no tienen la misma capacidad de hacerlo. Porque los docentes, tal vez porque los docentes ocupan un lugar en la escuela de copresencia permanente y de comunicación con la sociedad, que tal vez sea la única forma de alterar la impronta más mediática y electrónica de la comunicación del macrismo, tal vez porque representan todo eso que odian, son trabajadores, funcionarios del Estado, se comunican con la gente de manera directa, son críticos y luchan. En fin, yo creo que esto también tiene otro significante fuerte, no solamente lo público, sino lo docente, el docente como uno de los ejes de la batalla política. Por eso también me parece importante lo que trae Gary, lo que trae también Sonia y a mí, que lo que se trata también, no solamente de una lucha de resistencia, sino una batalla discursiva que torna esa resistencia como una resistencia afirmativa, propositiva. Esta idea de tornar visible el lugar y la experiencia y el trabajo de los docentes, por un lado de nuestras escuelas, esto que traía Sonia, no solamente, diría yo, recordar, tornar visible, mostrar que en esta escuela pública, en esta universidad pública se formó lo más interesante y lo más potente en materia de pensamiento y también de acción, sino también tratar de visibilizar, mostrar, documentar, por decirlo de alguna forma, los afanes cotidianos que tienen los docentes en cada una de las escuelas y mostrar cómo se produce educación y cómo se produce lo público en ese encuentro que tiene lugar hoy día en nuestras escuelas. La invitación es imaginar un mundo sin escuelas o sin las escuelas que tenemos, sin los docentes que tenemos y en qué medida esa visibilización puede no solamente incrementar la lucha por lo público, sino también las luchas democráticas. Me parece que de cierta forma estos son algunos de los rectores que me parece interesante seguir conversando. Gracias. 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 Gracias.